Vamos a empezar con Toolbox. Toolbox. Toolbox, que es la caja de herramientas. Tool es una herramienta, box es una caja. Screwdriver. Screwdriver. Screwdriver es un desarmador. Screw es un tornillo. Driver, screwdriver. Pero hay más de uno, ¿verdad? Hay uno que es estrella y el otro que es plano. Puedes preguntar, si te piden uno, pregunta, what kind? What kind? ¿Qué tipo de desarmador? Phillips screwdriver. Phillip es el que tiene la estrella y el otro es flat. Flathead. Phillips screwdriver. Flathead screwdriver. Pero, ¿qué tal si estamos hablando de uno que es eléctrico? Electric screwdriver. Electric screwdriver. O también puede ser cordless. Cordless screwdriver. Cordless. Que no tiene, hay unos que tienes que ponerle, ya tiene la batería, pero si quieres ser más específico, cordless. Que no, que no lo tienes que enchufar. Que no tiene cordón. Cordless screwdriver. Pero si necesitas un, uno de estos. Mira, aquí tengo uno. Un extension cord. Si necesitas uno de estos para enchufar, se dice extension cord. Extension cord. Extension cord. ¿Qué más tenemos aquí? Drill bits. Drill bits. Le llaman, cuando tienes un desarmador y le puedes, y esa parte es intercambiable, esas partes le llaman drill bits. Para que tú le puedas poner la que tú necesitas. Drill bits. Screwdriver bit. Si quieres ser más específico. Screwdriver bit. A veces en un lado tiene Phillip y luego le das la vuelta y en el otro lado es flat. Ya saben de qué estoy hablando. Screws. Screws, tornillos. Y si estás hablando de clavos, nails. Así como se dicen uñas. Nails. Tape measure. Tape measure. Eso quiere decir una, es para medir, ¿verdad? Una cinta para medir. Lo puedes decir de dos maneras. Tape measure or measuring tape. Measuring tape or tape measure. Adjustable wrench. Adjustable wrench. Mucha gente lo conoce como Crescent wrench. Crescent wrench. Crescent, si no me equivoco, Crescent wrench es solamente la marca. Al amor, estoy equivocado. Corríjeme si me equivoco. Pero creo que la palabra, el nombre correcto es adjustable wrench. Es una llave que la puedes ajustar. Channel lock. Channel lock. Channel lock es un tipo de alicate. Channel lock. Pipe wrench. Pipe wrench. También es un tipo de alicate muy especial que se utiliza para plomería. Pipe wrench. Sand paper. Sand paper. Quiere decir lija. Cuando estás lijando algo, las paredes o madera. Sand paper. Sander. Sander. Es para lijar, es un lijador. ¿No has visto esos cuando vas a Lowe's or Home Depot? Tienen esos eléctricos. Sander. Si finalmente quieres aprender a hablar inglés, te recomiendo mi curso Turbo English. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video. Allen wrench. Allen wrench. Aquí les voy a poner las imágenes también para que veas que es un Allen wrench. Pliers. Pliers. Eso sí es un alicate. Pliers. Locking pliers. Locking pliers. Locking pliers. Esos son alicates que se cierran. Se cierran con seguro. Una vez que le haces click, ahí se quedan donde tú quieres que se queden. Locking pliers. Wire cutters. Wire cutters. ¿Qué querrá decir wire cutters? Wire es un cable. Cutters. Es para cortar cables. Cortador de cables. Wire cutters. Hammer. Hammer. Seguro que muchos de ustedes ya saben que un hammer es un martillo. Pero esta que sigue, yo no sabía qué quería decir. Y es mullet. A mullet es un martillo, pero de esos de plástico. Es un martillo especial como de hule, pero un hule fuerte. Mullet. Como una maleta. Mullet. Hand truck. Hand truck. Vas a escuchar que la gente diga hand truck. Hand trucks. A veces la gente le aumenta una S. Hand trucks. Pero es muy común también que escuches dolly. Como una muñeca. Doll. Dolly. Aquí les tengo las imágenes. Hand truck or dolly. Duct tape. Duct tape. Es esa cinta. Esa cinta es mágica. Eso puedes componer un montón de cosas. Aunque no tengas herramientas, lo envuelves con esa cinta y puedes arreglar un montón de cosas. Duct tape. Masking tape. Masking tape. Es esa cinta de papel que se usa cuando estás pintando. Lo puedes poner así alrededor para que no pintes el techo. Masking tape. Electrical tape. Electrical tape. Es la cinta negra que se usa. ¿Para qué? Cuando estás, cuando eres electricista, estás arreglando cables. Esa es la cinta. Electrical tape. Double sided tape. Double sided tape. Esta también es una cinta muy especial porque tiene, se pega de los dos lados. Por eso se llama double. Double sided tape. Box cutter. Box cutter. Es una, creo que tengo una aquí. De todas las imágenes que les, tengo una herramienta aquí. Esto es un box cutter, para cortar cajas. Y también le llaman utility knife. Utility knife. Y vienen en diferentes maneras. No todas son así. Entonces vas a escuchar utility knife, box cutter, handsaw. Handsaw es un serrucho de mano. Hand, de mano, ¿verdad? Handsaw. Sawhorse. Saw horse. Handsaw. Y esta es saw horse. Que es un, es como un burro. Le pones madera y ahí puedes cortar cosas. Y aquí les tengo la imagen. Sand horse. Así que cuando te pidan esas cosas, ya vas a saber qué quiere decir, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Ladder. Ladder es una escalera. Ladder. Ahora, hablando de madera. Plywood. Plywood. Aquí tenemos dos. Plywood y particle board. Plywood es más madera. Particle board es un tablero de partículas. Está como aglomerado. Creo que le llaman, tiene como pegamento y pega un montón de pedazos de acerrín, no sé. Y eso le llaman particle board. Plywood y particle board. Cuando vas a, ahora te voy a dar esos ejemplos. Te voy a decir, no te voy a dar un ejemplo por cada uno. La idea es que una vez que ya sabes la palabra, solamente tienes que intercambiar el sujeto. Pero lo vas a escuchar de esa manera. Si te dicen, hey, bring me the mallet. Bring me the mallet. Y tú dices, ay, caray, que yo le traiga la maleta. Ah, pero hoy aprendimos que mallet es un martillo de plástico, ¿verdad? De hule. Bring me the mallet. Or, can you bring me the mallet? Can you bring me the mallet? I need a screwdriver. I need a screwdriver. ¿Qué le vas a decir? Which one? What kind? Oh, bring me a Philip. I need a Philip screwdriver. Or a flat. A flat screwdriver. Entonces, si te das cuenta, eso tú puedes usarlo. Tú lo puedes pedir así. Y si te lo dicen, ya sabes de qué están hablando. Si te dicen, go upstairs and bring me the toolbox. Go upstairs and bring me the toolbox. Or go downstairs or go to the truck. Go to the truck and bring me the toolbox. Go upstairs, ve arriba. Go downstairs, ve abajo. Go to the truck, ve a la camioneta and bring me the toolbox. Que me traigas la caja de herramientas. Con esos ejemplos, puedes entender mejor. Y en el momento que tú necesites pedir que te traigan esto, necesitas esto. Nada más tienes que intercambiar ese sujeto. Una pregunta rápidamente. ¿Te gustaría hablar inglés como yo? Yo cuando llegué a ese país, aunque no lo crean, yo no hablaba prácticamente nada de inglés. Y mira, ahora lo enseño. Sí se puede. Nada más tienes que saber cómo hacerlo. Quiero que vayas al link que está aquí abajo en la descripción de ese video. Porque tengo un curso infalible, Turbo English. Está nuevecito, acaba de salir. Aquí vas a encontrar miles de palabras de vocabulario del uso diario. Cientos de frases, preguntas, gramática, verbos, clases actuadas, expresiones idiomáticas, secretos, técnicas, trucos. Todo lo que necesitas va a estar aquí para que puedas aprender inglés. En menos de seis meses vas a aprender un montón de inglés. Y de ahí en adelante solamente sigue mejorando si tú aplicas estas técnicas que te voy a enseñar. Bueno, ve al link que está aquí abajo. Eso es todo y nos vemos en el video que sigue.